qué tal buenos días jóvenes el día de hoy vamos a ver el tema de ecuaciones de primer grado con una incógnita vamos a resolver dos ecuaciones aquí tenemos la primera ecuación 2x más 10 igual a 24 lo que tenemos que hacer es despejar a la x la x tiene que quedar sola todo lo demás tiene que pasar al otro lado con operaciones contrarias entonces primero voy a pasar a este 10 el 10 está sumando por lo tanto pasa del otro lado del signo igual restando me queda 2 x es igual a 24 menos 10 2 x es igual 24 menos 10 nos quedan 14 ahora para que la x se quede solita lo que tenemos que mover es el 2 cuando está el número pegado a la letra esto es una multiplicación y lo contrario de la multiplicación es dividir entonces nos queda x es igual a 14 y este 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo 14 entre 2 por lo tanto el x es igual a 14 entre 2 nos da 7 y listo ya tenemos el valor de la letra x hemos terminado la ecuación vamos a ver un ejemplo más aquí tenemos otro ejemplo si ustedes observan este 2 dividido todo lo que está aquí por lo tanto lo que voy a hacer es pasarlo al otro lado multiplicando nos queda 3 x más 5 es igual a 2 por x menos 2 tenemos 3 x más 5 es igual multiplica 2 por x 2 x 2 por menos 2 menos 4 ahora ya no tengo ninguna fracción entonces vamos a pasar al primer lado del signo igual vamos a pasar a todo lo que tiene x y lo que no tiene x lo voy a mandar al otro lado nos queda entonces 3 x este 2 x lo pasamos al primer lado menos 2 x es igual a bajo el menos 4 y este 5 que estaba sumando pasa restando como menos 5 nos queda entonces tenemos 3 x menos 2 x nos queda queda x es igual recuerden signos iguales se suman y se conserva el signo por lo tanto menos 4 menos 5 los voy a sumar 4 más 5 nos da 9 y conservo el signo negativo menos 9 y este es el valor de mi incógnita esta alles queda 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 Gracias.